Recurrimos otra vez a la farsa de Tucídides cuando establece que cuando un imperio muere, muere matando. Y según la RAN Corporation, siempre la idea fue desgastar a Rusia, eso es parte de la guerra actual que se está viviendo. Pero no solamente es Rusia el gran enemigo de la Anglosfera o de los Estados Unidos, hay otro país que emerge como potencia y ese país es China. El enfrentamiento, ¿sucederá pronto? Por lo tanto, tenemos otra parte de la entrevista con el coronel Pedro Baños. China no es solamente la segunda potencia económica mundial, sino el centro de la acumulación de capital. El gran porcentaje del crecimiento mundial de los últimos años proviene del gigante asiático. Esto según el Fondo Monetario Internacional. Su avance es dos veces mayor que el de la economía estadounidense, que desde hace 50 años se ve afectada por un declive sistemático de la rentabilidad del capital. El poder hegemónico de los Estados Unidos se ve amenazado por el avance de China a nivel mundial. Ellos se ven cada vez más amenazados. Ese poder que han tenido absoluto, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, ya no tienen rival ni económico, ni geopolítico, ni ideológico, ni militar, ni de ninguna naturaleza. Y de repente ven que sí que lo tienen. De momento militar quizás sería excesivo decir que lo tienen, porque como capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos, pero sí que es verdad que es un rival cada vez más importante, tecnológico, financiero, económico, y les preocupa, les preocupa y lo ven con gran temor. Y además es que lo dicen abiertamente en todos sus documentos oficiales o permanentemente en sus discursos. Eso que dice, por ejemplo, cuando la señora Kamala Harris llega a la cumbre de seguridad de Múnich y dice es que estos otros países quieren acabar con el mundo basado en reglas. El conflicto bilateral con trasfondo económico parece crecer con las disputas territoriales con Taiwán, pero también se entrelazan los acuerdos comerciales que el gigante asiático tiene cada vez con más países del mundo. La disputa comercial se profundiza también por el poder y es cada vez mayor, marcado por la Asociación Económico Comercial de los BRICS, que lidera China. El liderazgo de este bloque busca pelearle al dólar su hegemonía en las negociaciones mundiales. Y veremos ahora a ver qué va a pasar en este gran punto de inflexión que puede ser la próxima reunión en agosto de los BRICS, donde hablan de incluso más de una veintena, y casi lo lleva a una cincuentena de países que se podrían postular para unirse a los BRICS. Con todo lo que ello significa de inicialmente, ¿qué es lo que pretende? Empezar ya a negociar entre ellos solo en sus monedas nacionales para posteriormente pasar a negociar en una nueva moneda que van a crear precisamente para hacer una contra total y absoluta a ese dólar que está de capa caída. Y podríamos dar muchísimos datos de ver cómo esa fuerza que le daba como principal moneda de reserva, como principal moneda para todas las transacciones internacionales, por esa ansia que tenía todo el mundo de tener los bonos del tesoro estadounidense. La alianza entre China y el resto de los países se hace cada vez más grande. Incluso son muchas las naciones que están solicitando ingresar para ser parte de los BRICS. Un grupo que, de ampliarse, le pelearía el orden económico mundial a la Unión Europea y a los Estados Unidos.